Nuestros dioses tienen que ser temidos, adorados y respetados. Sus dioses tienen que ser waifus chichonas, ¿entendido? Lo rompí o lo mejoré un poco. Imagina poder cargar los juegos rápidamente. Con gráficos 2K y 4K y 120 FPS. Todo lo que siempre soñaste. Solo tienes que firmar aquí y pagar tu consola al doble del precio en abonos por dos años. Anda, Shrek. ¡Firma, Shrek! ¡Firma! Cuando termine de madrear a tu hermano, seguirás tú por burlarte. Más te vale que estés preparado. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Buenas noches, chicos. Me he dado cuenta que copiaron el examen de internet, pero creo que no se dieron cuenta que el autor de esa publicación fui yo. ¡Conocí o de...! Por eso es importante leer el autor. Lo respondí mal a propósito. ¡Eres un monstruo! Presidentes después de ganar las elecciones. Tendré que decir que es bait. Este perro está sentado, acostado o parado. ¡Uff! ¡Qué buena pregunta, men! Dicen que en las nubes vemos lo que más queremos. ¿Tú qué ves, bebé? A nosotros juntos. Por siempre. Mi reina. Mi esposa. Mi amor. Los hombres no saben tocar a una mujer. Las mujeres. Requisitos mínimos para jugar Doom. Tener pantalla. Opcional. Mujer embarazada. ¡Qué hermoso se ve mi bebé! El ultrasonido. ¡Tranquilo, dos! ¿Qué? ¿No eres hombrecito? Padres querían nombrar a su hijo Thor en Veracruz. Qué de malo en ponerle a sus hijos el nombre de un dios extranjero. Si conozco a muchos que se llaman Jesús. Pues sí. Sí. Es verdad. Perdimos a nuestros padres. Yo perdí a mis hijos. Adoro los finales felices. Vas a un Ferrari. Mi amigo que no trae ni para el camión. Yo se lo presté. Bienvenidos al día del payaso. Mi jefa. Sustén bien la pizza que tú eres medio pendejo. ¿Yo? Vales pa' pura chingada. Cuando te dicen que tienes el cuerpo del patriarca. Pero de la me cuseí. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste el regacho. Los que saben bailar payaso de rodeo. Todas las coreografías de BTS. Yo agitando mi galón de agua delante de alguien de Monterrey. Se acabó. Ya me voy a dormir. Te amo. Yo también. ¿También me amas? No, también me voy a dormir. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Un coche se desmaya al ver el precio de la gasolina. ¡Mame! Un hacker. Yo con mi internet delata. Nada. Impresionado. Cuando alguien me pregunta por qué soy muy pesimista conmigo mismo. Por culpa de él. Mía. Mi madre viene enojada diciendo que baja a saludar a mis tíos. Yo viene a gusto jugando en mi cuarto esperando a que se vayan. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Por favor, Sam. Deja de arrastrarme. Hay mucha fricción. El que le grita a su abuela. El diablo. ¡Eres la maldad en persona! Bueno, el protagonista se hace este estilo de corte. En ese momento, la historia ya valió. Eso lo explica todo. Chicas antes de declararse. ¿Debería tomar la iniciativa? No. Pensara que soy muy atrevida. Mejor dejo que él se declare primero. Sí, eso es lo mejor. ¿Verdad? Los chicos antes de declararse. Niños en 1212. Adiós, familia. Tengo que irme a una cada... Y recuperar la gloria de... Salen. Yo a mis 20. Mamá, hay una con caracha en mi cuarto. Y es de las que muelan. Ayuda. Eres una vergüenza para la naturaleza. Tres años de universidad. Un mes de clases en línea. Ya no lo aguanto más. Solo quiero morir. El demonio de mi cuarto cuando escucha un ruido que no hizo él. Quiero irme de aquí. Estaba en la plaza y un güey me encargó que le diera una flor y un café a una chava porque le daba pena hablarle. Fui con ella y me dijo... Me tiene hasta la... No quiero nada. Y así es como conseguí un café gratis. Joder, qué gran historia, tío. Me emocionaba y todo, macho. Qué final, épico, eh. Lo bueno es que sé controlar mis emociones. Seca el escoba mientras limpio. Yo. No olvides un pequeño detalle que es pequeñito, pequeñito, pero que es muy, muy importantito. Soy todo dueño. El profe. Mi trabajo es explicarle con paciencia hasta 10.000 veces si es necesario. Yo. ¿Y de dónde salió ese número, profe? El profe. A ver. ¿Sabes qué? Salte de mi clase. No quiero niños estúpidos aquí. ¿Cuándo tu vieja volvía del trabajo y no habías hecho nada de lo que te pidió? Es que probablemente esté muerto. Es que muy probable. Reina en la vida real. Reina en el ajedrez. ¿Qué venía un poco de los... Dios contra mi... ¿Qué dices? Yo. Corro para cruzar una avenida. El conductor acelera. Yo. Me detengo para no ser atropellado. Conductor se detiene para no atropellarme. Los dos. Si el wifi no anda, reinicies el router y listo. Oye. ¿También fuiste a la escuela de... Ingeniería en sistemas. ¿En Hollywood? Yo a mis 22. Un vato de 18. ¿Tu edad? Usted es de 30. Yo. Enciendo la PC. Mi papá. Todo el día en esa mierda. ¿Cuándo te estás riendo con alguien y comienzas a agregar cosas que lo hacen a un machistoso y apenas puedes respirar? Patricio. ¿Qué? Se me ocurrió algo más divertido que 24. Déjame oírlo. 25. Documental donde un niño muere por uso de celular cargado. Mi mamá. Oh, mi Dios. Está pasando. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Dije que esto pasaría. ¿Cuándo la persona con la que hablas todos los días se aburre de ti y empieza a contestarte a las dos horas? Oh, no. ¡Otra vez! Yo. Leer un párrafo entero. También yo. Volver atrás porque no entendí nada. Mátame esa. Cuando por fin vuelves a clases presenciales y te das cuenta que eres el único que queda de tus amigos porque ya se dieron de baja de la carrera. Mis amigos ¿dónde están? Los buscaré. Cuando me quedo a solas con mi prima. Mi prima. Para qué pagar un psicólogo si uno bañándose se pega unas reflexiones tremendas. Cierto, cierto. Yo pensando qué responder cuando me envían un jajaja. Yo a punto de morir de asfixia por meterme 12 uvas en la boca. Mi mamá sin hacer nada. Miren, se murió. Chale, me animé a mandarle un mensaje a mi croche y me mandó esto. Kazuma, puede que sea bella pero es maligna. Es un monstruo. Al fin puedo decir que mis ojos son de color mar. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Mis primos y yo bien preocupados. La gallina de mi abue después del escobazo que le dimos. Ay, ese es el muertito. Ay, Drake sí se murió en serio. Ayudando a mi amigo. ¿Cuándo su hermana llega? Muy bien, todos hacia atrás. Vin Diesel, Vin Magna, Vin Premium. Esto, esto me ha hecho gracia, lo admito. Yo todo tieso a las 3 de la mañana por comerme un pan envenenado. La rata. Adiós, mejor amigo. Cuando eres estudiante de medicina y no tienes ninguna clase donde te enseñen jeroglíficos. Yo me siento estafado. La gente me odia porque quiero dejar de entrenar para dedicarme a lo que quiero y estar con mi familia a pesar que desde el inicio nunca me gustó pelear. El personaje. Deja de hablar y pégale. Cuando vas por Tuzel a la plaza de la tecnología y el local que está en renta. Se acabó ahora. Me lo robaron, Carmine. Un turista nos pregunta dónde queda una zona en nuestra ciudad. Yo y mis amigos que llevamos 20 años en esta ciudad. Ni puta idea. No tengo ni la menor idea. No puedes cambiarle la dificultad a Elder Ring. El juego está hecho para jugarse en difícil. Con el mod de matar a los jefes de un golpe. Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar. Lo siento. ¿Cómo prometí que estaría este año? ¿Cómo va pintando la cosa? Cuando la doña de los licuados le toma mi vaso para que no se le tire. La llenarás de gérmenes. Cuando no tienes dinero para comprarte una regla. El rico siempre humillando al pobre. Cuando se te acaba el cartucho amarillo de la impresora. Cuando andan golpeando al ladrón de la combi y llega el pasajero de fetiches raros. Hay que encuerarlo. Eres un enfermo, amigo. Cuando te cae la quincena y vas hacia los tacos. ¿Con qué son los cuatro, paisa? ¿Cuándo vas al super con mil pesos? Debieron pensar antes de nacer en la miseria. El demonio de mi cuarto. Yo. Es un hechizo simple pero inquebrantable. Yo agitando mi comida frente a mi amigo que no comerá este año por comprarse el iPhone. Y que saliendo de la tienda se lo... Se acabó. Hay personas que nunca se muestran como realmente son. Ten cuidado. Algunos son furros. ¡Pinches furros! Es hora de irse. ¿Fui una buena serie? No. Fuiste una de las mejores que entregó Disney en los últimos años. Adiós, paquero. Adiós, paquero. Gracias por ver el video.